La titular del Servicio Nacional del Empleo en la Región Media, Ana Lilia Zúñiga, manifestó que Ciudad Fernández sigue generando empleos y que actualmente en el refugio se podrán acomodar en pequeñas y medianas empresas a un grupo de jóvenes. Estamos arrancando muy bien este año. El día 17 de enero iniciaron a capacitarse 20 personas desempleadas, específicamente un poco más del municipio del refugio. Este curso de capacitación tendrá una duración de un mes donde pretendemos colocar el 90% de estas personas. Todas las personas que nosotros estamos colocando en diferentes comercios del municipio del refugio, está la promesa de la contratación. Nosotros estamos preparando a los jóvenes para lograr que se queden colocados. El Servicio Nacional del Empleo les otorga una beca económica y el empresario nos apoya únicamente proporcionándoles 100 pesos a la semana para su transporte. Pero como les comento, el objetivo es que los jóvenes incrementen sus conocimientos para que puedan emplearse. El rango de edad que nosotros estamos manejando sí es un poco limitado en los cursos de capacitación en la práctica laboral, que es de 17 a 30 años. Pero por ahí también somos flexibles con alguna gente de un poquito más edad. Requieren únicamente su credencial de lector vigente, su comprobante de domicilio, algún Sucurb y algún comprobante de estudios por ahí. Sí estamos por aquí tratando de incluirlas. Nosotros queremos pedirles, aprovechando el espacio a los empresarios, agradecerles que nos han dado la oportunidad. No te podemos decir que muchos, pero estamos empezando a que nos permitan colocar a alguna persona con discapacidad en su negocio.